Bueno, hoy creo que tenemos un programa muy especial en el cual, bueno, vamos a traer una exclusiva de algo que han difundido todos los medios, una historia que ni el mejor guionista de Hollywood. Seguramente habéis visto en redes ese vídeo viral de la detención de Chepe Lara con, bueno, creo que evidente brutalidad policial a la hora de detener a una persona 75 años y que, bueno, la contrarréplica ha sido una campaña el día 17 donde los principales medios de este país contaban una historia fantástica donde un Etarra fue detenido cuando venía de un acto de Podemos y detuvo una detención de dos moros que se pelearon por drogas, quitándole la porra y amenazándola con que se la iban a meter por ahí. La realidad es que prácticamente nada de esto ocurrió y hoy lo vamos a analizar, pero también vamos a analizar cómo el PT y el PSOE se ponen de acuerdo para tapar la corrupción de, en este caso, M. Rajoy y cómo usaban las cloacas del Estado para atacar a la democracia. Vamos a hablar de esa guerra antifranquista del Real Madrid y del Barça y vamos a hablar de la condena a Fox News, bueno, en este caso al acuerdo por más de 700 millones de dólares por difundir mentiras y también de la financiación pública de los medios de desinformación en España. Así que, bueno, yo creo que viene bastante completito el programa. Espero que os interese, así que, bueno, poneos cómodos que arrancamos. Vamos a hablar sobre esta última noticia, yo creo que de una de las fuentes más fiables y con mayor conocimiento y seguimiento que podemos tener, que es el Guillermo Feser, que recientemente estuvo aquí. De hecho, os recomiendo la entrevista que le hizo Néstor, aquí en Pandemia Digital, sobre todo lo que acontecía en Estados Unidos y, precisamente, bueno, sobre todo focalizando en la figura de Donald Trump, Steve Bannon y el monstruo que ha generado con la desinformación. Uno de sus aliados era Fox News y, precisamente, creo que es muy importante que se empiece a penalizar. Ya sabéis que desde Pandemia Digital denunciamos la impunidad que tiene la mentira. No solamente la impunidad, sino la potenciación y cómo no solamente los algoritmos en redes sociales lo potencian, sino los medios de comunicación. Es verdad que España, seguramente, no haya ningún país en la Unión Europea que potencie tanto al mentiroso profesional, incluso cuando le pillan conspirando contra la democracia, con todo tipo de pruebas. Aún así, son los directores de nuestras televisiones y de nuestros programas. Da igual que le hayan pillado conspirando con policía para extorsionar a terceras personas, crear noticias falsas y difundir a medios de medios creados específicamente para atacar la democracia, como Oki Diario, que tiene terminales en casi todas las televisiones para ampliar esas mentiras creadas artificialmente en muchas de estas ocasiones por la policía. Bueno, esa es la particularidad de España, pero es cierto que precisamente el foco, no sé si kilómetro cero, sobre todo implementándolo en el ámbito digital, con Cambridge Analytica y toda esta Internacional de la Mentira y el Odio, dirigida, o por lo menos como gurú, Steve Bannon, y con todas esas estructuras internacionales, como la CEPAC, la Carta de Madrid de Vox, Atlas Network o todas esas organizaciones ultracatólicas de las que hablamos, y que usan la mentira y el odio como principal herramienta y también el uso de bots y la conexión con medios de comunicación que también trasladan la desinformación haciéndola viral. Y creo que es importante que casos como el de Alex Jones, que hablamos de Infowars, que también fue una cantidad tremenda, es decir, parecida a esta que nos da a conocer Guillermo Fesser, en este caso le ha tocado el turno de pasar por taquilla a Fox News, que reconoce haber mentido a sus espectadores sobre los resultados de las elecciones del 2020 y accede a pagar 787 millones a Dominion, que es el fabricante de máquinas de contar votos por daños y perjuicios para evitar un juicio en el que se andrían al aire todos sus trapos sucios. Imaginar la mierda que debe de haber en ese pozo para que paguen 787 millones a cambio de que no se sepa nada. Recordar que Dominion es esa empresa que decían que estaba controlada por Maduro, es decir, es como la locura más gorda del mundo y que aquí replicaban los que eran directores y presentadores de 7N, ¿no? Marcial Cuquerela, que todavía tengo un tema asunto, también usando la mentira, acusándome a mí de estar detrás de un incendio, de un local o de una propiedad suya. De eso daremos buena cuenta cuando tengamos todos los detalles, solamente nos falta uno por confirmar, pero evidentemente daremos cuenta de su estrategia trumpista. También era uno de los principales difusores a través de la Gaceta, el medio de Vox, donde estuvo trabajando, dependiente de la fundación Disenso, con buenas conexiones con Alas Negros. Ya sabéis que Marcial Cuquerela también y el propio Los Santos, Jiménez Los Santos lo hacía, pertenece a el Junque, como así se demostró en sede judicial, más otros presentadores de esa cadena franquista que en paz descanse, aleluya, ya no existe, pero que fue elegido como director. Bueno, pues esas personas difundían todos los bulos de Fox News aquí en España a través de bots, a través de los medios como 7N, la Gaceta, etcétera. Y evidentemente aquí se rompe un hilo importante, claro. Yo creo que en la medida que tienen que pasar por caja pagando cientos de millones de dólares, si esta tendencia viene a España, evidentemente se acabó Ana Rosa, se acabó Eduardo Inda, se acabó Ferrera, se acabó Ana Terradillo y se acabaron medios como financiados con dinero público de gobiernos del PP o, bueno, pagados por las personas que vivís en Madrid o en Galicia o en gobiernos del PP, que también veremos algunos casos, y que con dinero público están financiando medios como Estado de Alarma, Oquidiario, Periodista Digital, Crónica Digital... Bueno, la verdad es que el listado es infinito, ¿no? Básicamente le pagan para acosar a rivales políticos o para crear noticias falsas contra ellos, han parado un poco en la impunidad. Creo que en el momento que se rompa esta impunidad, evidentemente, todo eso va a desaparecer. No sé si también las responsabilidades políticas, judiciales se pueden dar a nivel político, pero estamos en una situación de ataque a la democracia de manera totalmente impune a través de políticos, cloacas del Estado, grandes empresas que también son beneficiadas por contratos a dedo. Vimos el caso de GEE, digamos que financia o era el logo más presente en ese acto del aniversario del debate que está sustituyendo, cogiendo el relevo de Oquidiario, y que, bueno, como maestro de ceremonia estaban precisamente quien estuvo en el estreno de Oquidiario, Florentino Pérez, y también Ayuso, que es bueno, la que también le está dando contratos a esa empresa GEE para dotar con contratos a dedo a empresas, en este caso la sanidad pública, a hospitales que tienen gestión privada y que son beneficiados con este contrato y luego al final se va retroalimentando. Pero bueno, desde aquí una de nuestras misiones es denunciar todo esto porque creo que ataca a la democracia. Y vamos a leer un poco más de información que nos da Guillermo César en este hilo. Como dice, Dominion cree que el acuerdo es bueno para Estados Unidos porque prueba que las mentiras tienen consecuencias. Pero eso es lo bueno para ellos. Evita a los presentadores de Fox News, como Tucker Carlson, reconocer y pedir perdón por sus mentiras en público. Pagan y pueden seguir mintiendo. Bueno, vale. Primer dato. Parece que a diferencia de lo que hubiera sido una condena judicial, que seguramente, aparte del componente económico, tiene otras como decir en antena que hemos mentido con tal tal. Entonces, bueno, se lo pueden permitir porque ganan mucho dinero con la mentira y el odio y la financiación de grandes magnates y grandes empresas para apoyar sus proyectos políticos o los que más defienden sus intereses. Entonces, fijaros las cifras que estamos hablando, 787 millones. Bueno, Fox News no es un canal de noticias y sus prescriptores tampoco son periodistas. Fox es un órgano de propaganda de extrema derecha que defiende al actual Partido Republicano y prioriza los beneficios económicos y la agenda política por encima de cualquier ética periodística. Bueno, yo os recomiendo la serie de Lode's Voice. Cuenta la historia de Fox News y Roger Ayes, que fue condenado por violencia machista, por acosar sexualmente a muchas trabajadoras de la empresa a cambio de ascenderla en la cadena. Algo bastante parecido a la polémica con Donald Trump, que en este caso es el beneficiado de las mentiras de Fox News, que el gran escándalo tiene que ver con la promesa a una actriz no por de cine para adultos. Bueno, a cambio de que fuera al programa de televisión donde salía Donald Trump, pues tuvo relaciones sexuales y luego cuando fue candidato, esta actriz, creo que era Storni, Storni, tormentosa se llamaba, ha dado a conocer en medios y Donald Trump con dinero de la campaña le pagó. Bueno, este es uno de los primeros casos judiciales que está teniendo Donald Trump y por el cual está montando una especie de botín entre sus seguidores diciendo que realmente quieren atacarles a ellos, ¿no? Es decir, como si todos los cargos que se le adjudican no fueran reales. Pero bueno, esa es la realidad. La cuestión es que al final, bueno, entre ellos se ayudan y tienen esta estrategia, ¿no? En esta serie de Lode's Voice, ¿no? Pues tiene varias frases magistrales que creo que explican un poco en qué consiste todo esto. Y principalmente yo creo que la frase de Roger Dahl que dice la gente no quiere ser informada, la gente se quiere sentir informada y sobre todo si es con lo que yo quiero escuchar, ¿no? Y con esa filosofía y ese modelo de negocio, pues convirtió a Fox News no solamente en un aparato de propaganda para acrecentar al ala derecha del Partido Republicano, la parte más antidemocrática del Partido Republicano, sino también para hacer un modelo de negocio eficiente porque funciona. Es un método científico que funciona y esa frase creo que lo explica todo y aparte es rentable. Y sobre todo amparada en esa impunidad de la que hablamos que parece que ahora se está rompiendo. En todo caso, continúa Guillermo Fesser diciendo que Fox puede generar los 787 millones de multas en menos de un año con lo que cobra de las plataformas de cable que ofrece en su canal. De los 90 millones de estadounidenses que están suscritos al cable, solo unos 3 millones son espectadores regulares de Fox, pero todos pagan. Claro, 3 millones de gente que acoquina una gran cantidad de dinero. Las plataformas pagan más del doble del precio de mercado a Fox News por poder ofrecérselo a sus suscriptores como reclamo. Por eso se inicia una campaña para pedir a las plataformas que no cobren Fox si lo que quieres y dejar así de financiarlo. El público que solo ve Fox News no se va a enterar de esta noticia porque el acuerdo no obliga a Fox a reconocer ante sus espectadores que mintieron y por qué lo hicieron. Al contrario, se van a encontrar con la declaración institucional de Fox que no tiene desperdicio. Y es esta. Aunque no estamos de acuerdo con algunas de las reclamaciones de Dominion, llegamos a un acuerdo amigable para evitar un juicio desagradable que divida el país y podamos todos superar esto. Y Fox pueda seguir trabajando con los más altos estándares del periodismo. Qué bueno. Bueno, pues eso es lo que van a ver los espectadores que solo ven consumen Fox News. Vamos a ver este comentario. Es un acuerdo entre empresas privadas como debe ser porque sería un peligroso precedente que el gobierno pudiera decidir lo que es verdad y lo que no y multar por ello. Y dice Guillermo, el gobierno de haberse celebrado el juicio, un jurado de 12 personas habría dirimido si oídos los alegatos presentados por ambas partes, Fox mintió o no a sus espectadores, a sabiendas de hacerlo, movidos por el ánimo de lucro. Y luego el juez hubiese emitido sentencia. Bueno, en fin, yo creo que está todo dicho sobre este caso. Bueno, alegría media, evidentemente, sus mentiras son rentables no solamente política, sino también económicamente y pueden permitírselo. Pero claro, si llegan varias de estas, pues seguramente no puedan permitírselo. En todo caso, es algo frente a la total impunidad que estamos acostumbrados. En todo caso, por esta línea, y aquí ya hemos comentado, ¿no? Como medios de... Bueno, que ellos mismos se autodenominan que quieren ser la Fox News en España, como es Estado de Alarma, dirigido por Javier Negra. Ya vimos cómo, aparte de la financiación de Almeida, ¿no? Incluso de Ayuso, que vimos cómo le daba 10.000 euros solamente por poner un banner en su web, que no ve casi nadie, durante 18 días para la campaña de turismo de otoño. Es decir, algo de locos, pero que está ocurriendo en este país. A cambio de eso, pues, titulares todos los días falsos contra sus rivales. Incluso el acoso a rivales políticos. Vimos incluso acompañando, ¿no? En Dongo, uno de sus reporteros, perteneciente al entorno de Vox, creo que también llegó a trabajar como asesor para ese partido político. Pues incluso llega a la puerta de los hijos de Mónica García para acosarlo. Y, bueno, pues, también atacar psicológicamente y dar motivos a la gente de espacios progresistas para estar nervioso o darle motivos para que no merezca la pena hacer política, ¿no? Esto ya lo hemos visto, evidentemente, de manera reiterada con Pablo Iglesias, Irene Montero, su familia, sus hijos, su casa. Ese acoso coordinado por Marcial Cuquerela con miembros del Junque, ¿no? Que algunos de ellos recibieron alguna codena, pero que mediáticamente nadie ha denunciado esto. Pandemia digital lo hemos hecho así, con pruebas, y que, bueno, pues, seguramente haya provocado alguna, algún plan, digamos, para atacarme de diferentes maneras. Algunos los he hecho públicos, otros no, pero evidentemente esto existe y es bastante impune. Y creo que es bastante grave, ¿no? Sobre todo cuando se las da, ¿no? El propio fijado de moderado y de un partido popular de centro centro y tal. Evidentemente hay una sinergia, no solamente con Vox, sino también con los medios de propaganda ayusista, trumpista y que le hacen el juego, bueno, a Vox y al ala derecha del Partido Popular para llevar la ventana de Obertón a la derecha y para acosar a veces mediáticamente, otras veces también acoso es físico, es personal. Y muchas otras veces, pues, esos resquicios que hay en las cloacas del Estado con fuerzas policiales, con la justicia, es realizar acciones de la Ufer que se retroalimentan, ¿no? Bueno, de esto ya hemos hablado bastante, pero la noticia que nos trae público es que el PSOE exige a la Asunta que explique por qué ese hijo pagó 50.000 euros al ultra Javier Negre por hacer el camino de Santiago. Ya hemos visto los vídeos cutres que no los veía ni el Tato y que, bueno, pues le dieron 50.000 euros. Esto se suma a varias decenas de miles de euros de diferentes gobiernos del Partido Popular y que no tienen ninguna explicación, a menos que sea, bueno, pues atacar a la democracia como hemos hablado. Bueno, por alargar un poco más el titular, Juan Oliver comenta que los diputados autonómicos socialistas Pablo Arangüena y Pablo Castro presentarán este jueves en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley en la que reclaman la Asunta de explicaciones por los 50.000 euros que pagó la Administración que llega bajo el mandato de Núñez Fijó al canal de televisión ultraderechista de Javier Negre, Estado de Alarma. Esos contratos tramitados a través de la esencia de Turismo Galicia fueron troceados, que esta es otra irregularidad. Creo que lo hicieron en tres partes de 17.900 euros, límite creo que son 18.000, 17.900, 17.900 y luego 15.000 o algo así, hasta sumar 50.000 euros, algo que es totalmente ilícito, pero que a pesar de ser burdo van con ello. Esos contratos tramitados a través de la esencia de Turismo Galicia fueron troceados para evitar su licitación pública, es decir, que no pudiera concursar nadie más y se formalizaron poco después que Fijó anunciara su candidatura a la presidencia del PP y su decisión de renunciar a la del gobierno gallego. Es decir, que dejó ahí ese recadito antes de ir, si no sé si sería uno de los acuerdos para también incluso apoyar la campaña contra Pablo Casado y a favor de Ayuso, porque fue uno de esos acuerdos. Ya sabemos la colaboración con Negre de Ayuso que incluso se puso la camiseta de Estado de Alarma. Y yendo en esta línea, y yendo con uno de los medios que está denunciando la financiación con medios públicos de de del web de desinformación, pues esta esta noticia nos parece bastante interesante porque en este artículo de de la marea nos cuenta que Ayuso y Almeida financian una web técnica y jurídicamente deficiente a través de la publicidad institucional. Vamos a ver esa web porque es totalmente lamentable, es algo que está hecho automáticamente, es decir, que no hay ningún redactor, vamos, no creo que haya nada porque son noticias generadas automáticamente. Ahora lo vamos a ver el tremendo pufo que se están llevando aquí una una pasta en este caso por la web noticiero madrid.com. Bueno, la Comunidad de Madrid contrató durante seis meses al ex director de noticiero madrid.com como asesor de comunicación. Vale, toma ya. La noticia es de nuestro querido amigo y colaborador Dani Domínguez y comenta que a dedo y sin aparente criterio cuantitativo ni cualitativo parece que, bueno, así reparte Ayuso y Martínez Almeida la publicidad institucional de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Aquí lo hemos comentado muchas veces, igual que los compañeros del Salto y de la Marea. Medios de comunicación como el Salto ya han puesto de manifiesto cómo ambas instituciones gobernadas por el Partido Popular distribuyen su presupuesto publicitario en gran medida entre medios afines y de extrema derecha. Bueno, un poco lo que estábamos comentando antes. Las dos administraciones madrileñas colocaron 14 inserciones publicitarias en noticiero madrid.es en 2021 por un valor de 11.126 euros más IVA. 8.000 euros procedentes de la Comunidad de Madrid y el resto del Ayuntamiento. Esta web es un agregador de noticias, tweets y notas de prensa que reproduce de manera literal lo que diferentes administraciones públicas madrileñas difunden en su página web. Es decir, tienen programados los vídeos de YouTube de la Comunidad de Madrid más noticias de redes sociales de diferentes organismos de la Comunidad de Madrid. Esto lo hacía yo con IFTT. También tienen puesto algo programado como cuando alguien hable, algún medio hable de Madrid que salga en ese agregador de noticias la noticia directamente. Pero no hacen ningún contenido propio. Solamente es un agregador de noticias que ahora vamos a ver. La verdad es que es bastante lamentable, también os quiero decir. En todo caso, como comentan aquí, bueno, pues aparte de publicar titulares exactos de Telemadrid o de las publicaciones de las redes oficiales de la Comunidad de Madrid, la web es técnicamente deficiente con numerosos fallos que incluso impiden ver determinados banners publicitarios. Es decir, que incluso esos fallos están tapando la publicidad por la que está pagando, mejor dicho, que estamos pagando con dinero público los madrileños y madrileñas. Bueno, durante los meses de marzo y abril del 2023, la Marea.com ha contabilizado al menos dos campañas publicitarias de la Comunidad de Madrid en este sitio web. El abogado Samuel Parra, especializado en derechos tecnológicos, señala varios fallos jurídicos de la web. Del aviso de Cookies dice lo siguiente. No cumple los requisitos de la normativa. De hecho, utiliza justo un texto de la AEPD, de la Agencia Española de Protección de Datos. Pone como ejemplo de lo que no se debe poner. Asimismo, explica que la política de privacidad a efectos legales es inexistente. No contiene la información que exige la normativa. Tampoco identifica el titular del portal ni su dirección de contacto, etcétera. El exdirector de Noticiero Madrid, a sueldo de Ayuso, dice el segundo titular de la noticia. Este medio se ha puesto en contacto con noticieromadrid.es para conocer más datos sobre el autodenominado periódico de información general de la Comunidad de Madrid, que en 2021 obtuvo parte de la publicidad institucional del Ayuntamiento y de la comunidad autónoma. Y desde el mismo aseguran que se trata de una publicidad que no es constante. También reconocen que algo recibieron en 2022, aunque no han sabido aclarar cuánto. Lamarea.com ha preguntado por las deficiencias técnicas y jurídicas de la web, algo que desde Noticiero Madrid no han reconocido. Aunque han explicado que la propiedad de la web pertenece al actual director Roberto Espacios, quien actúa como autónomo. El teléfono de referencia de este agregador de noticias pertenece a Juan Antonio Tirado, según consta en su estado de WhatsApp. Tirado, director de la web, entre septiembre de 2020 y junio de 2022 abandonó dicho cargo para convertirse en asesor de comunicación de la Comunidad de Madrid durante seis meses, hasta noviembre del 2022, de acuerdo con la información publicada con el Confidencial Digital. Tirado se incorporó al equipo responsable de gestionar el plan de comunicación que lleve a Isabel Díaz Ayuso a ganar con solvencia una vez más las elecciones autonómicas en el año 2023 y percibió un sueldo anual de 43.867 euros. Según su propio perfil en LinkedIn, es periodista y ha sido el jefe de informativos de Onda Cero Sierra, entre otros cargos. En la actualidad ejerce como editor noticiero Madrid. Bueno, aquí lo veis en su LinkedIn, asesor de comunicación de la Comunidad de Madrid y también director de noticiero de Madrid profesional independiente. Vale. Con el objetivo de aclarar cuestiones, este medio ha tratado de volver a contactar con tirado por diferentes vías y en varias ocasiones y finalmente ha optado por bloquear el teléfono del periodista que firma esta noticia. El actual director de noticiero Madrid, Roberto Espacio, no ha contestado el mail enviado. Ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de la Capital han respondido a las preguntas enviadas por la marea.com sobre los criterios para el reparto de publicidad institucional. Bueno, excelente trabajo periodístico de nuestro compañero y bueno, vamos a dar más detalles porque la verdad es que esto es tremendo y que esto esté pasando y no penaliza absolutamente nada es un despropósito. Un pseudomedio a disposición de las administraciones. Lejos de ser un medio de comunicación con criterios periodísticos, noticiero Madrid es una herramienta a disposición de las diferentes administraciones madrileñas. Así se corrobora en el tarifario enviado al Ayuntamiento de Moral Zarzal para la temporada 2020-2021. En él se ofrecía al consistorio una campaña publicitaria y la creación de un usuario de acceso a noticiero Madrid.es para incluir noticias municipales del Ayuntamiento. Es decir, que cobran dinero a cambio de darle acceso y que puedan publicar noticias en algo que ellos no traban, que es todo hecho de manera automática o gente que le pague para hacer noticias. Por una tarifa plana fija de 200 euros más IVA al mes. El negocio es redondo. Esto permitiría al Ayuntamiento publicar un máximo de 5 noticias diarias de lunes a domingo. Pues bueno, ahí vemos el negocio. Ahí está la propuesta. Tremendo negocio. Banner cuadrado. 250 por 250. Entrevista por Zoom para canal de YouTube. Creación de un usuario de acceso. Noticiero Madrid.es para poder incluir noticias. 250 euros al mes. Madre mía. Según ha podido corroborar la Marea.com, el Ayuntamiento de Moral Talá ha pagado 7.139 euros a Juan Antonio Tirado Asensio a través de tres contratos. Dos de ellos directamente relacionados con Noticiero Madrid y uno de los cuales incluía la creación del usuario en la web para poder incluir las notas de prensa de la administración local, si bien en la web del consistorio no figura la fecha en la que se firmaron estos contratos. El alcalde de Moral Zarzal, de partidos vecinos por Moral Zarzal, está acusado de un presunto delito continuado de prevaricación administrativa por abusar de la figura del contrato menor. En la actualidad la web mantiene publicidades de dicho ayuntamiento y de otros como el de Guadarrama o Colmenarejo. El 4 de marzo de 2022 el Ayuntamiento de Guadarrama probó un gasto de 3.300 euros para inserción de un banner publicitario mensual de febrero a diciembre en el periódico digital noticiero madrid.es. Pero si eso no lo ve ni el dato, si no hay ninguna... Es decir, que no tiene ningún sentido pagar dinero por eso, como vamos a ver ahora. La web es técnicamente tan deficiente que determinados espacios publicitarios no son visibles. Así sucede con publicidad del hipódromo de la Zarzuela de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Collado Villalba o de una campaña de economía circular de la Comunidad de Madrid, entre otras. Bueno, en fin. Dani Domínguez, enhorabuena por el artículo. Y ahora vamos a ver tremenda web, noticieromadrid.es, que vamos a aceptar sus cookies. Y vamos a ver... Bueno, de hecho, fíjense, publicaciones de Ron DeSantis, de la ultraderecha precisamente de Más Trumpista. Aquí veis algunos banners. Y cómo se van agregando aquí, de manera un poco caótica, diferentes artículos. Por ejemplo, si pinchamos Más Noticias. Vamos a ver Más Noticias. Veis la publicidad del banner de la Comunidad de Madrid. Vamos a qué noticias agregan. Si pinchamos en esta exposición Maldoban, Anca Maldoban, aquello que irrumpe el Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, pues vemos que esto está generado por Termsit, que es un generador de feed, de RSS. Es decir, tiene metido una fuente y automáticamente se van generando las noticias, que es una no noticia. Veis, Salamaruja, Centro Cultural, Ayuntamiento de las Rozas, que a lo mejor está pagando para meter esta noticia. O que automáticamente tiene puesto el SS de las notas de prensa del propio ayuntamiento. Vamos a... Tax Comunidades de Madrid. Y veis que es que ni siquiera están completas. Es decir, fijaros, es que es tremendo. ¿Qué pasa cuando tú metes un feed RSS? A veces están limitados en el número de caracteres. Veis como el titular, cuando llega el número de caracteres, aparecen los puntos, de tal manera que no se ve el titular completo. De hecho, veis como aquí aparecen puntos y ni siquiera acaban las noticias. Durante la reunión la jefa del punto suspensivo. Y por esto pagan dinero. Es decir, que todas las noticias están hechas de esta manera. Luego, aparte, meten una cantidad de publicidad tremenda, ¿no? De la cual también ganan dinero. Bueno, pues ahí veis la web. Veis aquí todo, Cadena SER, Cadena SER. Aquí, pues seguramente tengan puesto un agregador en el cual pongan Cadena SER y Madrid. O noticias de la cadena SER, por ejemplo, mira, SER, Madrid-Sierra. Pues cada vez que dé una noticia, esa... Madre mía, esto también se mueve más con las publicidades. Vamos a ver cómo mete esta noticia de la cadena SER. Si quiere. Bueno, no sé si han metido, ¿no? La verdad es que estoy pinchando la noticia. Vale. Ahí veis. Han transcurrido muchos meses desde el catastrófico incendio en la Sierra de la Culebra y punto suspensivo. Y aquí aparece una foto que no sé qué es. Y vuelvo a repetir. Han transcurrido muchos meses desde el catastrófico incendio de la Sierra de la Culebra y punto suspensivo. Tag, Sierra de Guadarrama. Previous, Cadena SER, hoy por hoy. La experiencia es un grado. Es que... Es decir, es... Pero si es que esto es una auténtica... Es una auténtica basura de web. Pero... Pero ya os digo que esto está generando miles de euros de dinero público vía contrato indirecto, vía contratación a sus directores. Y luego vía contrato para que las informaciones puedan meter su... Vamos a ver... Noticias de Tres Cantos, por ejemplo. Vale. Vamos a meter la última noticia. Bueno, están aquí, no están ordenadas por tiempo. Una del 9 de enero del 2023, otra del 10 de marzo de 2022. Bueno, vamos a... Claro, aquí meten... Esto es... Este no es el logo de la radio de negre de ahora. Bueno, ahí el vídeo no funciona. Bueno, quizás estas son de las noticias que meten de manera íntegra ciertos ayuntamientos. Pero bueno, en todo caso, veis que la web es un... Un auténtico... Gali Matías. ¿Vale? ¿El nuevo Herald? Yo... Ah, porque meten aquí el... Lo de Juan Antonio tirado. Pero fijaros que el nuevo Herald es un medio vinculado a la CIA. Es donde colabora Yusnavi. Si recordáis, siempre os hablo de Yusnavi, una cuenta de un cubano que está en Miami. El nuevo Herald es de Miami y es colaborador de este medio. Y muchas veces participa en campañas de desinformación y están vinculados a los golpes de Estado en América Latina. Bueno, pues Juan Antonio tirado y Noticiero Madrid son las cosas que publican. Bueno, vamos a ir de vuelta. Y bueno, vamos a... Más allá del caos. Del... El nuevo Herald, fíjate. Impresionante. Vamos a ver qué mierda es esta. Voy a abrir en otra noticia. Bueno, pero fijaros que aquí son cuentas de Twitter. Es decir, lo primero que te aparece son tweets. Es lo primero. Aquí, Liga de Campeones. Son como noticias de Twitter. Vengamos a... No sé, a cuentas. Es decir... Ah, tiene puesto un agregador de la Liga de Campeones para que dé noticias de la Liga de Campeones. Y van poniendo tweets con los tweets de la Liga de Campeones. De la cuenta de Liga de Campeones. Tremendo. Sí, sí. Y lo ponen en cabecera. Es decir, la cuenta de Liga de Campeones tiene la cabecera en los tweets. En fin, yo es que no le veo ningún sentido a... A todo esto. Club Atlético de Madrid. Ya vea. Meten aquí una noticia con todos los errores. Fijaos, como... Por ejemplo, estos sistemas de tweets de RSS son británicos. Son anglosajones. Entonces, cuando hay una letra con una tilde que no lo reconoce, pues te pone una... Bueno, en este caso, un símbolo de interrogación. Pero vemos como aquí se repite. Con aquí, así... Y luego te... Esto es un feed de alguna información que ha publicado el Atlético de Madrid. Debe ser. Vive nuestro 120 aniversario. Y que al final no tiene ni apertura, vallado. Es decir, esto lo han sacado. Una noticia que iría acompañado de imágenes. Y aquí es todo un... Bueno, pues así es todo. Es que es... Bueno. Bueno, pues esta web está generando bastante dinero a sus propietarios. Que aparte, los contrata el Madrid. Es decir, el gobierno de la comunidad autónoma. Recibe dinero de Almeida y de Ayuso. Y me imagino que habrá otras cosas. Así que nada, nos despedimos. También a la gente que nos veis desde Canal Red. Y os agradecemos el habernos acompañado en este programa. Recordaros que si os gusta nuestro contenido, pues nos podéis encontrar más en el canal de YouTube. Diferentes fragmentos de los programas que hacemos en directo. Y también recordaros, si nos queréis visitar a Twitch, de lunes a jueves estamos a las 7 de la tarde. Y los viernes a partir de las 11 de la mañana. Y bueno, podéis interaccionar, preguntar a los invitados cuando los tengamos. Y bueno, aparte de eso, pues también tenéis aquí... Y ahí, las redes sociales donde estamos. La manera también de colaborar con nosotros siendo mecenas en Patreon. O siendo miembro en YouTube. O suscribiéndonos en Twitch. Y a las personas que nos queráis apoyar de otra manera, que no sean económicas. Pues difundiendo nuestro contenido en redes sociales. Para ser cada vez más fuerte y luchar de una manera más potente contra el enemigo, contra la democracia. Que aquí diagnosticamos en un estado grave. Y sobre todo por el nivel de impunidad que operan medios, empresas, medios de comunicación y plataformas digitales. Así que bueno, agradecemos todo vuestro apoyo para seguir combatiendo esta lacra y esta amenaza a la democracia. Y solo me queda agradeceros el apoyo. Y espero que sea por mucho tiempo y que cada vez seamos más fuertes. Y que nos podáis acompañar. Así que nada, chao, chao. Nos vemos. Cuidaos. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias. Gracias.